Y bueno, después de 18 días sin jefe de gobierno de la Ciudad de México, este martes José Ramón Amieva rindió protesta como sustituto de Miguel Ángel Mancera. La designación de Amieva Galvez fue por unanimidad con el voto de los 52 diputados presentes en la Asamblea Legislativa Capitalina. Estará al frente de la ciudad hasta el 5 de diciembre cuando tome posesión el nuevo jefe de gobierno.